Bueno y nosotros por supuesto seguimos disfrutando de este campeonato nacional de salto 2018 a través de FEMTV y está con nosotros Monserrat y Mijael que bueno Mijael como pueden ver es un joven jinete y vamos a estar platicando de este nacional que si es el primer nacional que vienen o ya llevan años viniendo bienvenidos a los dos mucho gusto y muchas gracias por invitarlos platícame es el primer nacional al que vienen no yo tengo montando desde que tenía ocho años o sea que llevo muchas nacionales desde que eran en México DF o sea ya son que son aquí llevan creo que 14 años haciéndose no que rico y ahora Mijael monta Mijael tú en que categoría montas en la infantil high y nosotros venimos casi cada año el año pasado no venimos pero normalmente que sí oye y que tal ves tu categoría está divertida te gusta como vas ya saltaste te toca saltar en un rato hoy me falta saltar otra vuelta pero ya pasé y voy en cuarto lugar oye o sea no muy bien así que no bajes la guardia así que es lo que haces con tu caballo cuando llegas a montar platicas le haces cariñitos que que haces para que él también se sienta seguro y una vez que tú entras a la pista hacen una pista pues obviamente limpia completa y los dos pasan completamente seguros mayormente acariciarlo que se sienta confiado y darle piloncillos le das piloncillos pero le das de los chiquitos o le das el grandotote me encanta el piloncillo que más le gustan las manzanas las zanahorias manzanas y me imagino que la mamá lo coachea también no si pero por supuesto trabajamos en equipo que es lo que le dices o que es el consejo que le das antes de que salga a la pista algún consejo que le des para que él también se sienta mucho más seguro pues nos gusta mucho planear entonces caminamos juntos las pistas y planeamos las estrategias que vamos a hacer y pues lo que le digo es que se apegue lo más que se pueda al plan que hicimos pues bueno ellos también forman parte de toda esta familia ecuestre que siempre vienen presentes al nacional y siempre están participando que yo creo que eso también es lo importante muchísimas gracias a los dos te deseamos toda la suerte para la siguiente ronda que te vaya muy bien que sigas manteniendo ese cuarto lugar pero ahora que subas al primero muchísimas gracias y nosotros seguimos disfrutando del nacional de salto a través de FEMTIV y y y y y y